Sean bienvenidos nuevamente a este canal Adicción Musical RD Antes de que Residente estrenara la canción pecador, este le había sido un llamado a todo el género urbano y también a los seguidores Ya que este sabía con lo que venía, con un contenido cargado de emociones y mucha crítica Ya que este toca varios puntos que la sociedad a veces no tolera y es mejor no tocar esos puntos Hablo de religión, políticas y muchas cosas que como le hubiera mencionado la población no tolera Lluvias de opiniones cayeron en contra de Residente calle 13 y aún más por lo religioso ya que decían que este video era un poco, digo es muy oscuro en realidad Aunque otros le aplaudieron por el palabreo que este usó en el video y el arte de lo visual Por más de una persona este fue llamado ateo por el tipo de contenido y más que utilizó una niña para que le dé vida a lo que es esta canción Y para ser sincero esta niña le da un toque de terror al video Aunque muchas personas se lo aplaudieron porque realmente para tirar ese palabreo se necesita una mente de mucha capacidad Y de la manera que lo hace la pequeña le queda muy bien Pues la pequeña modelo salió en defensa de su integridad diciendo que solamente estuvo ahí para darle vida al video Y que no está de acuerdo con todo lo que dice esa canción que solamente estuvo ahí para interpretar la canción Vean lo que dice la pequeña What's up? Yo soy Irene, la de el video de la nueva canción de Residente Pecador Pues esta oportunidad de estar en uno de los videos de uno de mis cantantes favoritos Es como que un sueño hecho realidad porque yo hago comerciales y eso y yo no sabía que me iban a coger para hacer un video Porque yo no soy tan dark como en el video yo salgo, no Yo soy como que Pink Fluffy Unicorns Entonces, pero para eso es que no le gustó el video como que lo que dice Yo nada más estoy actuando, no es que estoy 100% de acuerdo con lo que dice la canción Ya como ustedes vieron ahí, la pequeña fue elegida porque esta hace comerciales Y Residente al parecer vio la capacidad que tenía la niña y la inteligencia Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios Que emoción tuviste a la hora de escuchar y ver el video de Pecador de calle 13 Que por cierto, este logró su cometido como lo había advertido Este mensaje es para la gente de Chile y para los gobiernos de Latinoamérica Que parece que no entienden que están pisoteando a la gente y que la gente no se va a quitar de manifestarse Empezando por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Puerto Rico, Honduras y ahora con Chile Les digo que tienen el apoyo en condicionar todos estos países Y ahora Chile, mío, si hay que reunir artistas, lo que sea, me tiran al directo Yo estoy ahí y les digo que se manifiesten, que no dejen de manifestarse Que así fue que pasó en Puerto Rico y trataron de pisotearnos Pero pacíficamente, que nadie puede decir que son revoltosos A veces hace falta más coraje el aguantarse que tirarle una piedra para atrás a un guardia Es mejor aguantarse, eso requiere de más coraje Así que aguanten duro y estamos con ustedes 100%, 100% Chile Sean bienvenido todos nuevamente a este canal Adicción Musical RD En este video estaremos viendo información sobre Residente Calle 13 Que este dice que viene con un tema que temblará el género También estaremos hablando de Cocuyuela que este está más puesto que nunca Y por igual Alcángel Lamarache Así que comencemos Pasando rápidamente con la información de Residente Calle 13 Y es como le hubiera mencionado que este está puesto nuevamente para la música Aunque nunca se ha quitado Pero ahora como que lo vemos un poco más comercial Y este dice que saldrá con un tema que el género temblará Bueno mi gente Nada, es para anunciarles que esta semana voy a sacar un tema Y está complicado el tema Nada, confesándome, normal, viste, tranquilo, sin rocheo Y pues estamos, hombre Este, nada El tema está complicado pero como yo pienso en todo el mundo Tengo un pañuelo para limpiarse las lágrimas O sea, por los que se sientan con ganas de llorar después de escuchar el tema O también tengo este papel de inodoro Porque pues si hay gente que le da ganas de cagar Pues se puede limpiar el culo con papel de inodoro Y la cervecita para celebrar Hay algunos que van a celebrar La cosa es que este tema va a salir esta semana Y va a temblar el género urbano Ya ustedes saben, esto fue el mensaje de Residente Calle 13 Para el género urbano Pasando rápidamente con Arcángel Que como ustedes saben, este estaba bien retirado de la música Y este volvió Y al parecer no se pondrá límite en grabar Y también que este en una reciente publicación Este dio que dejará un poco los sentimientos Y trabajará más para el negocio Vean un video donde Arcángel habla sobre su nuevo proyecto Y también le da fuerza a Chile Que está pasando por una situación muy incómoda Vean ahí La canción Memoria Rota Pan, pan, pan Vean en YouTube Sigan viendo el video Sigan viendo Te Esperaré Sigan viendo Invicto No les quiero prometer nada Pero En par de días vuelvo con otra pendeja Que yo sé que les va a gustar Y nada Fuerza a mi gente de Chile Metan manos Pero como les dije No destruyan su lindo país Hagan las cosas Déjense sentir Eh Paz y amor para todo el mundo Los quiero un montón Y voy a correr Y nos vamos ahorita Bye Así que ya ustedes saben Esto fue lo que dio Arcángel Pasando con otra información Y es sobre Cocuyuela Que ha tenido un año De tristeza y felicidad Tristeza porque ustedes saben Que su padre falleció Y felicidad por su pequeño hijo Que él nació en este mismo año Haz uno cuantodista por ahí Que Cocuyuela borró todo De su Instagram Y ya ustedes saben Que cuando un artista hace esto Es porque viene con nuevos proyectos musicales Como lo que él acaba de lanzar Y también vemos Como este sube un preview A su historia de Instagram Donde al parecer Viene en conjunto con Con Kevo y Darell Ustedes saben que Cocuyuela Es uno de los artistas Que más se activa Cuando llega la Navidad Vean un preview El cual él subió A su historia de Instagram Ya ustedes saben Esto fue una breve información Por aquí por su canal Adicción Musical RD Manténganse activos Dándole like Suscribiéndote A este canal Si aún no lo has hecho Y recuerda Que nos vemos En otro video No me voy sin pagar Pero me pillaron Me pillaron De hecho Yo tengo un frío Caer en el estadio Mira No me voy sin pagar Porque después A 9 libras y al medio Me chotean Me llaman los guardias Gracias a ti Mi país Buen día papá De hecho Me llaman los guardias A veces No me voy sin pagar Mucho No me voy sin pagar No me voy ne doy No Goddess Mother Pero No En querida Muy la ciudad de mcdonald la ciudad de mcdonald y la de burger king